En las últimas semanas, la UNAM se ha visto acosada en sus inmediaciones y dentro de sus instalaciones por diversos actos de violencia. Todos conocemos el incremento de la delincuencia en nuestro país, pero no por ello podemos aceptarla o dejar de indignarnos ante esta lacerante realidad. Pero cuando esta se presenta en espacios educativos donde converge una comunidad cuya esencia es la libertad, la superación, el estudio y el conocimiento, los hechos violentos, se convierte en algo indignante, inadmisible y de necesaria y urgente atención. En días recientes, esta escalada de violencia alcanzó límites inaceptables. Una funcionaria universitaria fue brutal y alteramente baleada dentro de su automóvil al abandonar el estacionamiento de uno de los campos de nuestra universidad en el Estado de México. Y el día de ayer, individuos ajenos a nuestra casa de estudios, presumiblemente narcomenudistas, es significar una riña y uno de ellos disparó contra dos sujetos, hiriéndolos de gravedad. Estos sujetos fueron trasladados al hospital de zona, falleciendo ambos horas después. Los hoy oxisos han sido plenamente identificados y podemos afirmar que no son parte de la comunidad universitaria. Este último evento, de alguna forma, puede ser consecuencia de las medidas implantadas por la rectoría a fin de combatir el narcomenudeo en nuestras instalaciones. Para el efecto, como todos ustedes saben, determinamos acciones disuasivas y preventivas. Aislamos los espacios en que los narcomenudistas se habían asentado, iluminamos zonas, cambiamos y multiplicamos luminarias, ampliamos la vigilancia y sistemas de seguimiento y estrechamos la colaboración con las autoridades responsables de la seguridad en la Ciudad de México. Fruto de esta permanente colaboración ha sido la detención en las afueras de la Ciudad Universitaria de alrededor de 30 individuos que fueron ya consignados a las autoridades ministeriales. Y de la misma manera también se han presentado las denuncias correspondientes de distintos actos ilícitos cometidos dentro de nuestras instalaciones. Pero todo ello, evidentemente, no ha sido suficiente. Si bien es cierto que los narcomenudistas se han fragmentado, también lo es que se han dispersado, distribuyéndose en otras zonas del campus central que pudieran ser el origen de disputas. La universidad, desde hace años, no había sufrido actos de violencia entre grupos del narcomenudeo y es muy doloroso que lo hayamos vuelto a experimentar. Como rector, asumo toda la responsabilidad por el efecto colateral de las medidas adoptadas. Como también, lamento el fallecimiento de estos sujetos, pues a fin de cuentas, su muerte es el producto de la desesperanza en la que está envuelta parte de nuestra juventud. He meditado largamente las medidas que fueron implementadas. He compartido dudas y explorado nuevos derroteros para mejorar las condiciones de seguridad. Y a pesar de estos lamentables acontecimientos, estoy convencido de que el camino que nos hemos trazado es el correcto. Y en ello, mi administración se seguirá empeñando. Haber ignorado la inseguridad y el narcomenudeo no era una opción para una comunidad como la nuestra. Solicitar su desalojo por las fuerzas policiales entraña un riesgo de violencia armada en donde pueden salir lesionados inocentes y no por ello se podría garantizar la ausencia permanente del narcomenudistas. Y vivir constantemente en un estado de vigilancia armada nunca fue ni será una opción a ser considerada. Por eso, el camino seleccionado es el correcto. Es un cambio complejo y difícil que indudablemente requiere mejorarse y permanentemente reforzarse. Pero ese es el mejor camino para nuestra universidad. En los días y semanas por venir, escucharemos voces internas y externas que clamarán por otras alternativas más agresivas. Algunas que quisieran vernos armados o militarizados y no pocas aprovecharán los momentos políticos y electorales que vive nuestra nación para intentar desestabilizarnos. Pero no lo lograrán si estamos unidos, si trabajamos en unidad. A esas voces habrá que decirles que estamos conscientes de la fragilidad de la seguridad de nuestra universidad, como un espacio plural, abierto y democrático que es. Pero que nuestra fortaleza está en el saber, en la libertad, en la autoridad moral y en el amor y respeto a nuestra universidad y en la confianza que tenemos en su autonomía. Continuaremos actuando con apego estricto a la legalidad, cuidando de la seguridad de nuestras instalaciones, mejorando nuestra capacidad de disuasión y vigilancia y denunciando a los delincuentes, evitando, hasta donde sea posible, la incorporación de toda violencia que pudiera acarrear más violencia. La universidad está lastimada e indignada por estos lamentables sucesos y exige que se lleve a cabo a fondo una exhaustiva investigación que conduzca al esclarecimiento de los hechos y a la detención de los responsables. Para ello, la abogada general de la UNAM tiene instrucciones de acompañar a las instancias procuradoras de justicia, poniendo a su disposición todos los elementos a nuestro alcance para que así se logre el objetivo deseado. Yo les pido a todos ustedes, cuerpo directivo de nuestra Casa de Estudios, que estemos atentos a los eventos que en los meses por venir puedan acontecer y que ante ellos actuemos con decisión, con prudencia y anteponiendo siempre los intereses de nuestra universidad. A nuestra comunidad académica y administrativa les pido su solidaridad para denunciar todo evento que se presuma sospechoso o potencialmente peligroso para nuestra integridad y que estén cerca de los jóvenes y sirvan de ejemplo para su desarrollo social integral. A nuestros estudiantes les solicito que se alejen de aquellos que distribuyen sustancias prohibidas, que entiendan que quienes les distribuyen viven mundos ajenos a los nuestros, que no son sus amigos y que representan relaciones de peligro e inseguridad. A todos ustedes les confirmo que el rector estará de la mano con ustedes y con los altos intereses de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por mi raza, hablará el espíritu. Muchas gracias. 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 Gracias.